buenos días a todos hoy vamos a preparar un plato saludable muy rico y económico albóndigas de caballá tengo cinco piezas de las caballas y tengo que quitarles las espinas y pasarle en la picadora los ingredientes son lo que me salen en las caballas son casi 800 gramos 3 tomates picadas cilantro y perejil y pimiento rojo si tienes el verde o amarillo son iguales dos cucharas de pan rallado una cebolla picada tres dientes de ajo un concentrado de tomate pimiento en dulce orégano tengo que hacerlo en el final ajo en polvo pimienta negra y comino sal para hacer las bolitas tengo que poner pues nuestra carne picada pan rallado un poco de sal la mitad de perejil y cilantro un poco de ajo a mi me encanta esto lo que está crudo natural y un poco de polvo así casi media cuchara voy a cuchar a pequeña un poco de pimienta negra así lo que no le gusta el picante tiene que quitarla no hace falta que se ponía la pimienta negra así ahora vamos a mezclar todo ahora tengo que encender el fuego un poco de aceite de oliva suave echamos el aceite de oliva suave así echamos el aceite de oliva suave así y después la cebolla y y y y y y y Y ya está listo. Una cucharadita con el concentrado de tomate. Vamos a echar un poco de cilantro, lo que me sobra. Y un chorro de somo de remolio, que no le he puesto nada ingredientes. El ajo, el ajo en curvo, casi media cuchara pequeña la de café. Y voy a coger la cucharadita, así. Y ya cuchara el comino. Y pimienta, creo que solo con un poco. Que la mayoría no le encanta. Porque más fuerza, porque más fuerte. Ahora tengo que bajar el fuego. Y sal. Una cuchara pequeña. Esta es la de café. Salzamos todo, todo bien. Esta receta es muy fácil de hacer. A las muestras muestras muestras, tengo que echar un poco de harina así. Encima. No, no todas. Pero vamos a bajar más el fuego. Y tenemos que meter todo en el sartén. Echaremos, echaremos todos, las muestras albóndegas. Ahora tenemos que añadir, el pimiento. Así, con la decoración, queda muy, muy bonito. Rico de sabor y saludable. Muy bonito. No lo he puesto en los ingredientes. El limón y las aceitunas. Así voy a decorar con un poco de limón. Y las aceitunas. Y las aceitunas. Tengo que compartir todas. Para que me salgan todo igual. Tengo que echarle un poco de orégano. Así. Ahora le da un sabón muy, 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 muy rico. Y saludable. Así en vuestro plato. Ahora. Tengo que. Echarle un poquito. De agua. Tibia o caliente. Así. Un poco. Me voy a tapar nuestro plato. Así es que no me cabe lo que tengo que taparlo entre 20 minutos y media hora. Miren. Este es el resultado final. Espero que os guste. Si os gusta. Regálame un like. Y suscríbete. Adiós. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Gracias.